Y ahí le va su corrido viejo Puro Colombia con Paco Codrilo Esta vida que yo llevo a nadie se la mendigo Porque la suerte me llega con plata y muy buenas nenas Porque yo soy el patrón y consigo lo que quiero Pa' darme mis buenos gustos, a nadie debo lo que tengo Soy un hombre de palabra y no ando con maricalas Porque ando con varios socios, la envidia pa' la chingala Las mujeres no me faltan, tampoco falta el dinero Me apodan el cocodrilo, mi nombre es Jorge Borero Y desde Querétaro hasta Colombia viejo Y puro kilómetro 24 Y que soy el de San Cordeón allá Me gusta la buena vida También tomar mis tequilas Pasear en mi convertible Y salir con mis amigas Me gustan mis buenas botas Chamarran mi buen sombrero Tengo de varios vestidos Y pa' los artistas soy el primero Soy un hombre de palabra Y no ando con maricalas Porque ando con varios socios La envidia pa' la chingala Las mujeres no me faltan Tampoco falta el dinero Me apodan el cocodrilo Mi nombre es Jorge Borero No, no ando con maricalas 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 No, no yo 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 con maricalas Gracias.